Ay, este va a matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella que a los usar Hola amigos, es Puro Deporte Estamos nuevamente aquí en La Previa Hoy, FSC Melgar enfrenta a Espor Huancayo y tú lo vives Solo aquí, al estilo de Puro ¿Puro qué? Puro Deporte Y un saludo a la gente de los mexicanos que no han podido venir todos por ciertas razones Pero siempre hacemos presencia Hacían dos, tres, tres punteros Siempre haciendo presencia para León del Sur Yo canto por mi equipo Yo quiero que el jugador haga lo mismo Así como yo me saco la mierda, hago sacrificios Todo por mi equipo Ellos también lo hagan, pero en la cancha Yo en la tribuna Y ustedes en la cancha Ustedes representan a mi equipo, que para eso les paga Somos los mexicanos Que el chucho va a pasar Somos los mexicanos Que el chucho va a pasar ¿Quién va a meter los goles ahora que no está Otoniel? Irving Ávila y Ode Sánchez Listo, quiero mandar un saludo Aprovechen las cámaras de Provitón Un saludo para todos los oficinados de Arequipa Y para toda mi familia ¿Cuánto ha entrenado hoy día el partido, Verónica? Ganando, ganando Lo que sea, pero ganando Siempre expectativa alta la de la victoria Tenemos que sacar algo hoy día A veces confundimos un poco la garra con la técnica Entonces este muchacho tiene toda la garra Pero técnicamente a veces le toca su alzazo un poco más Pero es bueno, de que tiene... No, de hecho tiene todas las capacidades Ah, tú sabes Para mi familia y para mis amigos Listo ¿Cuánto va a ganar Melgaro hoy día? No, no, no ¿No va a ganar? No, y vos... ¿Cuánto ya arde ya? Ya, 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 ya está Con todo viene, este... Neumann y Yuya Activa se genera el esport guancayo Después de su clasificación a la Copa Sudamericana Eliminando nada más y nada menos que Argentinos Juniors No, es... Es muy bueno, ¿no? Para el fútbol peruano, ¿no? Para descentralizar Porque todo está muy... Muy descentralizado en Lima, ¿no? De guancayo vive en Arequipa Buena voz Aprovechan las cámaras de Puro Deporte Y manda el saludo para Quintia Un saludo para todos mis amigos de guancayo Para el club deportivo Porvenir Uno Me felicito Por cambiarme tantas cosas Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Lávense las manitos Arriba, venga ¿Sabes qué? Usualmente en Puro Deporte Puro Deporte La gente nos pide Cuando encontramos a señoritas bonitas Como tú Que le demos un beso Pero Ahora en estos momentos Por el tema del coronavirus Este, ya... Lamentablemente tenemos que dejar El reto Puro Deporte Hasta que la peste pase, ¿no? Entonces, el nuevo saludo va a ser con codo Entonces, teníamos a esta nueva campaña El saludo de Puro Deporte Ahora es con codo Buena voz Entonces, chócala Ya lo sabes ¿Quieres dar un consejo a la gente Para que se cuiden? La gente está de miedo Bueno, calma nada más Solo calma Es la más calmada del mundo Listo ¿Quieres mandar un saludo para alguien Aprovechan las cámaras de Puro Deporte? Un saludo para toda mi familia Para toda la gente de Hunter Arriba, Belgaro Eso ¿Goles de quién? ¿Sabes algún jugador? De Bernardo Cuesta Bernardo, te extrañan aún Mira, aprovecha las cámaras de Puro Deporte Y mando un saludo a quien quieras A la tía Rosa Y a la tía Esperanza Arriba, Belgaro Y esta fue la previa al estilo de Puro Deporte Ya lo saben Ahora que el coronavirus está con fuerza Cuídense Lávense las manitos Utilicen desinfectantes Cuiden la casa Cuiden a los más pequeños Y por sobre todo Cuídate tú Porque si tú te cuidas Nos cuidas a todos Y unos saluditos muy especiales Para toda la gente de La Chabela en Miraflores Que siempre está enganchada al programa Y también para Pedro Rojas en Vicente López Buenos Aires, Argentina Un saludo para ti Pedrito Y ya lo saben Esta es la previa al estilo de quién? De Puro Puro Deporte Puro Deporte